No, mentiras, mentiras totales, porque bajo ningún punto de vista negocié ni el radicalismo, negoció ninguna situación. Una total falacia es una mentira y es una infamia, así que no sé de dónde salió esa información. Para mí acá hay una operación del propio kirchnerismo y no descarto una operación de algunos sectores, del propio Junto por el Cambio, yo digo extremos, que no quiero dar nombres, este gobierno es tan ineficaz hasta para la trampa. Esta versión viene seguramente del kirchnerismo. Estoy lo más lejos ideológicamente desde el punto de vista de la cultura de la violencia y la corrupción que instaló el kirchnerismo en la República Argentina. Estoy y combato todos los días, como usted lo sabe, en mi provincia. Salidos los troles que ya conocemos y que trabajan también en nuestras campañas de Junto por el Cambio a subirse a esto, porque creo que hay algunos sectores también de Junto por el Cambio que están equivocados, que son extremos. No ando con vuelta en algunos temas, que yo no ando escondida. Sergio Massa forma parte de un espacio con el que no compartimos, para decir que no se ponga en duda la actitud del radicalismo y tampoco la mía. Ahora, rechazo terminantemente porque esa no es mi posición, no es mi convicción. El problema acá es el frente de todos. Y el kirchnerismo que yo creo que mientras más puedan descalificar, ni más puedan joderme, pero todo eso lo van a hacer. de Junto por el Cambio, que yo creo que están equivocados y que quieren hoy más un acuerdo con mi ley, que no vamos a tener, por lo menos en el radicalismo no estamos de acuerdo. Está el frente de todos como primer responsable, porque no tienen la capacidad de controlar una inflación que es incontrolable, porque son unos grandes irresponsables, porque es el gobierno más inoperante que yo he visto en la historia. Pero también tenemos responsabilidad Junto por el Cambio, porque hemos gobernado hasta hace dos años y cuatro meses. Junto por el Cambio, a.